Trabajadores de la Universidad de Carabobo protestaron frente al rectorado de la Casa de Estudios para denunciar el irrespeto a las tablas salariales y la violación del contrato colectivo por parte de la administración de Nicolás Maduro. Manifestaron que el reciente aumento salarial no fue aplicado a las cláusulas contractuales. Por ejemplo, nosotros tenemos una prima de antigüedad que fue conquistada por nosotros en un contrato marco hace más de 15 años, que es un 2% por los años de servicio. Eso fue aplanado. Ahora es todo unilateralmente, un 30% a un trabajador que cumple 25 años. Te estoy hablando que le están quitando más de la mitad los beneficios. La prima de profesional, que un profesional ganaba 30, 40, 50%, ahora le llega una prima a los trabajadores de un 20, 25%. La prima familiar, la prima por hijos. Te estoy hablando que todo, porque todo llegó de una manera grosera, de una manera grotesca. Aquí le hago un llamado nuevamente. Señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, respete el contrato colectivo y respete la Constitución Nacional en su artículo 89, que habla de la progresividad de los derechos, de la intangibilidad de los derechos y de la irresalibilidad de los derechos. Bueno, eso es lo que queremos nosotros, que usted cumpla con nosotros y cumpla con los trabajadores. Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCI denunció que el gobierno irrespetó los convenios y los beneficios laborales que fueron conquistados por los trabajadores. No hay respeto a los méritos académicos, de tal suerte que a los magistros, a los especialistas y a los doctores le rebanaron por la mitad ese tipo de conquistas, ese tipo de componente salarial. Y luego de ello tenemos otras conquistas del mismo orden, pero a nivel de acuerdos de actas convenios que tienen los gremios con su autoridad. Es decir, el gobierno le pasó tabla rasa, la raza completa a cada uno de los componentes que impactan el salario de los trabajadores universitarios. Afirmaron que no normalizarán las actividades en la UCI hasta que las autoridades gubernamentales atiendan sus exigencias. Reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.